La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Y decidí hacer una carrera cortita para poder casarme pronto Entonces hice secretariado internacional con las irlandesas Y cuando terminé ya nos casamos Pero bueno, yo seguía estando enferma Y pues era todo muy limitante Tenía muchas limitaciones para las cosas normales de la vida Y bueno, pues mi hermano que es periodista Había conocido Medjugorje Fue a trabajar allí para hacer un artículo Y cuando volvió estaba entusiasmado Estaba entusiasmado Y no paraba de decir a todo el mundo que tenía que ir a Medjugorje Que tenía que ir, que es que tienes que ir Y bueno, a mí me sonaba Porque al principio cuando empezó todo esto Mi madrina, que es una señora cubana que vive en Miami Fue Y ella nos contó que había ido A un lugar donde se aparecía la Virgen Y que ella se había curado Era una mujer súper enferma Y yo decía, bueno, sí, vale, cosas de ella Pero vamos, que tampoco le hice mucho caso Y cuando mi hermano nos lo contó Me acordé de eso Y dije, bueno, pues vale, pues vale Pues a ti te ha gustado, pues muy bien Pero yo tampoco le hacía mucho caso Y así estuvo dos años insistiendo, insistiendo, insistiendo Y yo ya llegó un momento Que dije, vamos a ver Yo le decía a la Virgen, vamos a ver Si tú quieres que yo vaya a este sitio Dímelo Pero me tengo que enterar de verdad De que eres tú la que quiere No que yo quiero ir O que fulanito me insiste para que vaya Tú déjamelo muy claro Para que yo vaya Porque para mí no es fácil O sea, no tengo medios para ir Tengo niños pequeños Tal Bueno, pues sucedió Sucedió O sea, yo esto lo rezaba muchísimo Y llegó un momento en que tenía la convicción De que la Virgen me estaba llamando para ir allí Esto tampoco se lo puedes explicar así a todo el mundo Porque hay quien no te entiende Y te dice, está que se ha fumado Pero yo tenía esa convicción Entonces ocurrió Que una mujer Se enteró de mi situación Y me dijo Bueno, pues si tú estás convencida Yo te pago el viaje Y dije, pues ya está Total, que me lancé Me lancé Pero fue totalmente un salto de fe Yo decía ¿Qué me voy a encontrar? No lo sé Yo no sé si allí se aparece la Virgen o no Pero solo oigo cosas buenas Y vamos a ver Y justo el día que yo Que yo me iba Era el 5 de diciembre El 5 de diciembre Es el día que se fue al cielo Alexia González Barros Que yo soy súper devota de ella Desde siempre Y yo iba caminando Hacia el autobús Para ir al aeropuerto Con mi maletita Y digo, ostras Todas mis pastillas Me las he dejado Digo, Dios mío No me da tiempo de volver Y pensé, Alexia Haz algo O sea, dame alguna idea Y me vino el pensamiento Así, zas Esto es cosa de la Virgen Esto es cosa de la Virgen Así que yo le dije A la Virgen Tú sabrás O sea, voy sin medicación Cinco días Tú sabrás lo que haces Yo me olvido del tema Y efectivamente Me olvidé del tema Me olvidé del tema Y yo creo que al llegar Le dije a mi hermano Que era el encargado De esa peregrinación Me parece que le dije Voy sin pastillas O sea, se me han olvidado No sé si se lo dije o no Pero bueno Y nada Yo recuerdo ese viaje Pues muy divertido Porque yo no conocía A nadie más que a mi hermano Pero él iba trabajando Iba haciendo sus cosas Y me senté en el avión Con una chica Que no conocía de nada Y estuvimos todo el viaje Charlando Como si nos conociéramos De toda la vida Y eso me pasaba Con todo el mundo De aquella peregrinación Era curiosísimo Gente de lo más variopinto De mucho dinero De nada de dinero Con formación Sin formación Era curiosísimo Y nada Llegamos allí Y La primera vez Que subimos al monte Pues claro Yo iba súper Pues con mucha expectación A mí me había dicho Mi hermano Tú solamente Tienes que ir Con el corazón muy abierto Y yo decía ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? O sea, yo no sé Lo que es eso No me va a salir Qué agobio ¿Qué es? Bueno, pues yo iba Subiendo al monte Me acuerdo Que Que me dijeron Llévate botas Pero yo tenía unas botas De estas De cremallera De taconcito Y el camino No sé si lo conocéis Pero son todo piedras Yo decía Madre mía Me voy a pegar un tortazo aquí Que verás Pero bueno Llegué arriba Estuve rezando Yo iba a ese viaje A pedirle a la Virgen Tres cosas Que ya no me acuerdo Cuáles eran Y nada Pues estuve allí rezando Y tal Y ya cuando acabé Me aparté Para dejar sitio Y me puse pues a mirar Hacer fotos Un poco ya en plan turista Y cuando estaba en ese ambiente Nada recogido Ni nada de oración Yo Oigo una voz interior Que me dice Guadalupe Que sepas Que tú eres una hija Muy amada Y muy deseada por Dios Y por mí Y dije Uy Digo Qué cosa O sea Yo no No había visto Ninguna luz Ni ninguna de esas cosas Que describían Los videntes Lo que sí sentí Fue un calorcito Aquí dentro Muy suave Que se iba extendiendo Por todas partes Pero todo esto En un milisegundo Y yo pensé Si la Virgen Y Dios Me dicen esto Yo ya no necesito Ni pastillas Ni nada Ni pastillas Ni nada Yo me sentí curada En ese momento Y me acordé De la mujer Que tocó la orla Del manto del Señor Y se sintió curada No porque me comparase Con ella Ni con esa situación Sino que me vino A la cabeza Dije Yo siento que estoy curada Que no necesito ya nada Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas A ser La madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres La sierva dispuesta A cumplir su misión Pero yo no le dije Nada a nadie Claro Y pasaron los cinco días Sin medicación Y no me pasó nada No tuve ningún síntoma De estos Pues de temblor de manos De boca seca De ansiedad Nada Lo único que tomé En esos cinco días Fue un paracetamo En un día que me dolía La cabeza Y ya está Y yo estaba entusiasmada Yo decía Madre mía Es que he venido aquí A pedirle a la Virgen Tres cosas Que ya no sé Ni las que son Y fíjate Es que tenía un regalo Para mí Y ha querido Que venga aquí Para dármelo Porque yo no se lo había pedido Yo tenía un director espiritual Al que le decía A mí me da vergüenza Pedir mi curación Me parece que es egoísta Y me decía Pero tú eres tonta Pues pídela Pero ahí Yo me sentía mal Entonces no la pedía Y yo pensaba Jo Yo no he pedido mi curación Y lo que tenía preparado La Virgen para mí Era esto María He querido Sentirte Entre tantos Milagros Que cuentan De ti Y al fin Te encontré En mi camino En la misma vereda Que yo Tenías tu cuerpo cansado A un niño en los brazos Durmiendo en tu paz Total que yo volví a mi casa Y tenía consulta con mi médico Como dos o tres días después Pero no pude ir Porque volví con una neumonía Y estuve un mes en casa Sin poder moverme Entonces Al mes Voy a la consulta Y le digo Pues mira Me ha pasado esto Me fui a este sitio Sin medicación Y yo he vuelto Y siento que ya no necesito Nada Bueno Se pegó el susto De su vida Dijo Que me podía haber pasado De todo Y yo le decía No, no Pero mira Si no he tenido Ni temblor de manos Ni ansiedad No, no, no Es que De la medicación Que tú tenías Te podían haber pasado Cosas muy serias Incluso un coma Y yo ya Y sí que me asusté un poco Y dije Pues es que Nada de nada Dijo Bueno, bueno Vamos a ver Vas a venir el mes que viene Sigue sin tomar nada Si acaso notas algo Pues te detomas esto O aquello Y volví al mes siguiente Y al mes siguiente Y así durante un año entero Y finalmente me dice Pues te voy a dar El alta definitiva Porque es que No hay nada Y claro Yo me fijé Que día era Era el 12 de diciembre Que es el día que yo celebro mi santo Entonces para mí Es como la firma de la Virgen Para decir Que esto lo he hecho yo Y porque me ha dado la gana Y sin que me lo pidas Después de eso Bueno Pues yo solamente quería Contarle a todo el mundo Lo que a mí me había pasado Porque le puede pasar a cualquiera Quiero decir Yo no había ido allí A pedir eso Entonces Lo que yo le digo a la gente Es que A Medjugorje tú no vas La Virgen te llama Porque tiene un regalo Para ti Y tienes que ir allí A recogerlo O sea Tú a la Virgen La puedes rezar en tu casa En un santuario Que te dé devoción Pero esto concreto Para mí es así de especial Y además Es Yo siento que la Virgen En Medjugorje Vale Tiene su misión concreta Pero para mí Allí ella es Es la madre Y Medjugorje es ir A la casa de la madre Pero la madre con mayúsculas Que sabe lo que necesita Cada uno En qué momento está Y además No es invasiva Es muy sutil Muy suave Sin que nadie más Se dé cuenta Zas Lo que tú necesitas Te lo regala Entonces A mi vuelta Yo quería contarle A todo el mundo Mi experiencia Lo que yo había vivido allí Porque es que Era alucinante O sea Alucinante Alucinante Pero todo eran pegas Pues yo no conocía a nadie Para contactar Y decir Mira me gustaría contar esto O sea Me veía con muchas ganas De contarlo Porque sentía Que O sea Que Que yo se lo debía A Dios de alguna manera Quería corresponder A esa generosidad Y no había manera Entonces Ocurrió esto que te conté Que no pudo ser Y bueno Pues nada Yo ahí Seguía Si me preguntaban Yo decía Tienes que ir Porque es alucinante Además La Virgen tiene un regalo Para ti Y lo tienes que ir a buscar Pero eso era todo ¿No? Y Fue pasando el tiempo Y bueno A mí Lo que me había pasado Antes de ir a Međugorje Es que Pues Eso que te digo ¿No? O sea Lo que yo tenía Era una cosa Pues Que limitaba mucho Mi vida ordinaria Que con Tratamiento Podías hacer vida normal Entre comillas Porque por ejemplo Ir a recoger a mi hija Al colegio en el autobús Era un esfuerzo agotador Ese tipo de cosas Y Yo había veces Que lo llevaba muy bien Y veces que lo llevaba fatal Había veces Que Que era capaz De visualizar Que yo estaba en la cruz Junto al Señor Muy cerca de su corazón Y entonces No me sentía sola Y Él me sostenía Pero había otras veces Que no Que decía esto Vamos Ni el Señor en la cruz Ni nada Esto es un rollo Y no hay en los soportes Y estoy harta Y entonces Yo quería rezar Y quería Quería tener ese sentido cristiano Pero es que No podía No podía Y entonces Era frustrante Y un día Que era domingo Fuimos a misa A otra parroquia distinta Y coincidió Que era mi cumpleaños Y dije Venga Vamos a empezar el año Confesándonos Y me pongo en una cola Y me meto En el que me toca Y le digo Al sacerdote Porque yo soy así Pues hoy es mi cumpleaños Ah pues muchas felicidades Y nada Empezamos a hablar Y le conté Pues eso Me pasa esto Quiero rezar Y no puedo Pero estoy oyendo Las canciones Que pone aquí en la misa Y me gustan mucho Y entonces me dijo Pues te voy a prestar un disco Esta semana Te pones esta canción Para rezar Y tú la escuchas Y vas escribiendo Lo que se te ocurra Oye Y me funcionó Y se lo dije Bueno pues Esta otra semana Esta otra Y así estuvimos meses Y al final Me hice adicta A esas canciones Que son de un grupo chileno Que se llama Betsaida Y empecé a rezar Con las canciones Y a rellenar Cuadernos Y cuadernos Porque era Alucinante Que esas canciones Decían Lo que yo tenía dentro Y no sabía expresar Pero no solo Es que lo dijeran Es que le ponían Letra y música Y unas voces Alucinantes Y yo decía Esto Esto es la leche O sea Esto es genial Y entonces Así volví a poder Hacer oración Entonces Unos días Cogía música Otros no Pero siempre El cuaderno El cuaderno Y yo seguía con esto De tengo que contarle A la gente Lo que pasa En Međugorje Porque la gente Se tiene que enterar Y un buen día Se me ocurrió Coger uno de mis textos De mis cuadernos Y se lo mandé A tres amigas Que no se conocían Entre sí Y les dije Leete esto Y cuéntame Bueno pues las tres Me dijeron ¿De quién es? Digo ¿Por qué? Dice pues porque Me ha ayudado mucho A rezar Me gustaría Me gustaría Si hay más cosas De esta persona Y les dije Pues es mío Ala pues tienes que Escribir más Y enseñárnoslo Pero claro A mí me daba mucho Pudor ¿No? Pero me quedé con eso Y entonces Pensé ¿Cómo puedo yo hacer? Pero yo todo No es que lo pensara yo Es que lo hablaba Con el señor En la oración Digo a ver Si esto ha pasado Igual es que tú quieres Que vaya por este camino ¿No? De enseñar Lo que escribo Y entonces Contacté con un Con un señor Que es un especialista En Pues en editoriales En medios de comunicación Audiovisual Y le dije Mira me pasa esto Tengo esta inquietud Pero es que Yo no tengo ni idea De cómo funciona esto Ni de si lo que yo escribo Realmente tiene calidad literaria O sirve para algo Bueno pues mándame algo Le mando tres o cuatro cosas Y me contesta Mándame más Y yo dije Uy Y le mandé más cosas Y me dijo Mira yo creo que esto Merece la pena publicarlo Pero yo ahora mismo No puedo Así que muévete Y encuentra quien te lo publique Y yo empecé a buscar editores Y todos me decían O que no podían O que se lo iban a pensar Y no me contestaban O que me lo autopublicara Y yo decía Si me lo pudiera autopublicar No te estaría llamando Entonces como que me desanimaba un poco Y yo me metía en la cama Por las noches Y decía Mira señor Yo no sé si tú quieres Que yo haga esto Realmente Entonces si tú quieres Llévame al camino Que acabe con esto Y si no Si tú no lo quieres Pues yo tampoco Entonces para qué voy a seguir Y cuando ya había tirado la toalla Le doy a una amiga El cuadernillo Donde yo había imprimido algunas cosas Y le digo Mira A ver si te gusta ¿Y qué es esto? Pues mira Es un libro que no consigo publicar Y bueno Pues si quieres leértelo Y dice Anda pues yo tengo un amigo Que tiene una editorial Digo pues enséñaselo Pero bueno Como Pues vale Pues esto fue en diciembre Y en el mes de enero Me dice este señor Que me lo publica Y es este libro de aquí Y en ese libro de ahí ¿Qué hay? Pues mis cuadernos de rezar Mis cuadernos de rezar ¿Por qué tiene esta portada? Pues este es el Cristo resucitado Que hay en Međugorje Que Pues eso es Cristo El monumento es Cristo resucitado Saliendo de la tumba Entonces aquí no se ve Pero a los pies de la escultura Que es gigantesca Está el sepulcro vacío Y tiene una peculiaridad Esta escultura Que es de bronce Y es que de la rodilla derecha Mana un chorrito de agua Y bueno Pues hay quien ha estudiado Ese chorrito de agua Para ver qué es Y bueno Lo que yo he oído Porque no he estudiado el tema Lo que yo he oído Es que ese líquido Es líquido sinovial Cuando te das un golpe Y se te inflama Algo Pues ese líquido Entonces la gente Lo toca Es antigua Moja pañuelos Se los lleva Yo no sé muy bien Si es verdad o no Pero bueno Eso ocurre Y el título Es una frase Que dijo la Virgen En Međugorje No recuerdo a quién Que es Si supieras cuánto te amo Llorarías de gozo Y yo te digo Que eso en Međugorje pasa Porque cuando yo subí Al monte de la cruz Que es otro monte Allí la costumbre Es que cuando tú estás abajo Coges una piedra Que representa Todo lo que a ti te pesa En la vida Todo lo que te angustia Lo que te preocupa Lo que no puedes solucionar Y subes al monte Cargando con tu peso Con tu piedra Y al llegar Lo dejas al pie de la cruz Está lleno de piedras Cuando yo dejé allí mi piedra Me senté Y empecé a reír Y a llorar a la vez Sin poder parar Y sin saber por qué Entonces es que es verdad Que se puede reír Y llorar a la vez De gozo O sea yo lloraba de gozo No sabía muy bien explicar por qué Pero era eso Total que al final Se publica este libro Y Yo aún así Sigo con la inquietud De seguir contando Las cosas que puede hacer Dios Porque Él quiere Si te dejas Entonces Se me ocurrió Volver a contactar Con el hombre Que me animo a publicar Que es el director De Religión en Libertad Es una revista digital De divulgación cristiana Y le digo Mira me pasa esto Y yo tengo esta inquietud Y entonces me ofreció Un espacio Y dije Genial Entonces llevo escribiendo En esta revista Cinco años ya Se llama El blog Se llama Canta y Camina Yo a veces Tengo elaborado Mi artículo En la cabeza Y me pongo a escribir Y sale otra cosa Totalmente distinta Entonces Yo me río mucho Porque Estoy convencida De que es el Espíritu Santo El que sopla Y dice Vas a escribir esto Porque es lo que quiero Que escribas Entonces a mí eso Me hace muchísima gracia De verdad Y hay veces Que no me apetece Nada escribir Que no tengo ganas Que la semana Ha sido un rollo Y ni he tenido tiempo Ni tal Pero pienso Jolín Yo me comprometí Con el Señor A hacer esto Tengo la oportunidad Pues venga Y voy escribiendo Pero lo más divertido De todo Es que a veces Me llegan correos De gente De los sitios Más variopintos Diciéndome Pues tal artículo Me ha servido a mí Para esto Me escribió Un venezolano Que vive en Canadá Y me dijo Era un artículo Sobre el Señor En la Cruz Y me dijo Yo pertenezco A un movimiento Que nuestro carisma Es hablar De la redención De la Cruz de Cristo Y es que Te pido permiso Para usar tu artículo En mi presentación En el Congreso Anual Y yo Me decía ¿Qué? Digo Sí, sí, claro O sea, si a ti te ha servido Pero que a mí A mí de verdad Me asombra Que algo que yo he escrito Pueda mover a la gente Pues eso Me escribe una señora De Teruel Que le ha servido mucho Porque se identifica conmigo Yo qué sé O sea, es como asombroso Asombroso Y yo la verdad Y yo la verdad Es que no soy muy consciente Del alcance Que esto pueda tener Y por eso me sorprende Que la gente me diga O qué bonito O no se me había ocurrido Verlo así O oye, me ha ayudado En esto concreto Yo Me asombro muchísimo Porque yo comprendo Que no es Guadalupe Sino que el Señor A través de un instrumento Que se llama Guadalupe Actúa Entonces digo Jolín, pues vamos a seguir con esto Porque es que es chulísimo Y este otro libro Fue también Me llegó un correo Que habían leído mi blog Y que, pues que querían publicar Digo, bueno Pues por mí vale Y este en concreto Son unos cuantos artículos del blog Y ahí está O sea, yo asombrada Sí, pues No sabría Como A ver, es que para mí Mira, me pasó una vez Que estaba en una piscina Un verano Y tenía un rosario de dedo Y estaba rezando el rosario Y se me acerca una chica Y me dice ¿Qué haces? Digo, rezar el rosario Dice, ¿aquí en la piscina? Digo, sí El rosario se puede rezar En cualquier parte Dice, jo Que en serio te lo tomas, ¿no? Y le dije No, no Si no es que me lo tome en serio Es que para mí es natural Entonces Pues yo tengo la suerte De que En mi casa Me hayan educado de esta manera Y para mí la fe Es una cosa natural Sí que es verdad Que Al principio Es una fe heredada De tus padres Y haces lo que ellos te enseñan Pues rezar por la mañana Rezar por la noche Ir a misa Rezar el ángelus Confesarte Y lo haces Pues porque lo hacen en tu casa Y tú eres una niña buena Y obediente Y lo haces Pero llega un momento Pues en la adolescencia Cuando ya eres un poquito mayor Que te empiezas a cuestionar Y dices Bueno, sí Pues Sí, pero no A ver Esto no me convence mucho Entonces Vas madurando Y Llega un momento En que esa fe La haces tuya Porque a ti te convence Porque tú crees de verdad Que Jesucristo Vino a la tierra Que él Hacía milagros Y sanaba Y curaba Pero que Lo que Lo que vino a hacer Era Pagar El precio Que yo debía Por mis pecados Para que yo pudiera Comprar la entrada Y volver a entrar en el cielo Y que ¿Cómo lo hizo? Pues Pues muriendo en la cruz Para borrar Todas las culpas Que yo debía Por mis pecados Y los de todos Para que si yo quiero Compre la entrada Para entrar en el cielo Que es mi casa Entonces Cuando eso Me convence Y lo interiorizo Es que eso Empapa toda mi vida Entonces No es que yo tenga O el apartado Rezar El apartado Trabajar El apartado Cuidar de mi familia El apartado Ir a la compra No, no Es que Yo no sé vivir así Para mí Todo es una unidad Entonces A mí me sale De forma natural Estar planchando Y de pronto Decir Ay señor Acuérdate del examen De fulanita Que es a las 12 A ver que le salga bien Y cosas así Entonces A mí es que eso Me sale de forma natural Por eso yo escribo De las cosas De mi día A día De cosas Normales No porque yo Meta con calzador A Dios En mi vida Sino porque es que Yo veo a Dios En mi vida Igual que decía Santa Teresa Que también entre los pucheros Estaba el Señor Pues es que En mi caso Es así Está entre los pucheros Está entre los calcetines Está en todo Pero de una forma natural Yo no me siento invadida Por Dios Yo cuando Rezo el rosario Yo siento Que estoy hablando Con mi madre De cosas que me preocupan O de cosas que me han pedido Que le encomiende Y le estoy diciendo Por favor Ayuda a esta persona O mira Ayúdame con esto Que no sé cómo hacer Y pues yo hablo con ella De forma muy natural Cuando algo me preocupa Le digo Madre mira Lo dejo en tus manos Porque es que yo Ya no sé qué más hacer A ver si tú Lo arreglas Y así Pero sí que es verdad Que De donde más saco yo Ese agua Es de la Eucaristía De la misa De la comunión Y últimamente De la adoración eucarística Que me he abonado A dos adoraciones eucarísticas Eucarísticas en la semana Y es alucinante Alucinante pensar Que cinco metros más adelante Está Jesucristo El de verdad El que nació en Belén El que pasó por la tierra Jesucristo vivo Que está ahí O sea que está ahí Que me está viendo a mí Que yo estoy hablando con él Y que tengo la convicción De que él sabe Qué es lo que necesito Qué es lo que me pasa Y que Es que A mí me pasa una cosa Y es que No me cuesta Tener esa visión Sobrenatural Hay gente Que me dice Que soy una inconsciente Que soy una eterna adolescente Porque es que Confío y confío Pero no estoy en la realidad Pero es que yo pienso Que Dios me ha regalado El don De tener visión sobrenatural No eso Sino confianza En la providencia Y que si yo he hecho Todo lo que estaba En mi mano Pues en algo Que tenía que solucionar O en algo Que está complicado Y ya no puedo llegar Más allá Es el momento De decir Mira Lo abandono en tus manos Cógelo Y arréglalo Porque hasta aquí Puedo llegar Ya todo depende de ti Y eso no todo el mundo Lo entiende Pero yo de ahí Saco ese agua Y saco ese agua De Pues de la imagen De la Virgen de Guadalupe Que tengo en mi mesilla Y del crucifijo Que llevo en el bolsillo Que me trajo Una amiga de Lourdes Y De eso Y de las cosas ordinarias Porque pienso Pues la Virgen también Hacía la comida Pues venga Vamos a hacer la comida Con un poquito más de esmero O Me pasa una cosa Que Fíjate Yo una vez me quejaba Me estaba confesando Y me quejaba Digo Don fulanito Es que ¿Sabe qué le digo? Que Vamos a ver Es que mi marido Es muy bueno Pero mi marido No es San José Y yo no soy la Virgen Y mis hijos No son el niño Jesús Y además la Virgen Solo tenía uno Y yo tengo cinco Y como que no es igual Entonces se reía mucho El sacerdote Y decía Ya bueno Pero la Virgen es madre Y es esposa Y entonces Te entiende Y dije Jo pues Oye pues es que es verdad Entonces muchas veces digo ¿Qué harías tú en esto? Digo Sí claro Eso lo harías tú Porque eres la Virgen Pero es que yo Pero quiero decir Que para mí Es Es todo muy natural O sea Yo hablo con la Virgen A todas horas Estoy en el autobús Y pienso Jo Espíritu Santo Tengo que hablar con esta persona A ver qué le digo Y es lo que te digo No es que para rezar Voy a la iglesia Y salgo de la iglesia Y ya no rezo O rezo el rosario De rodillas En la capilla No O sea yo Tengo el rosario En mi MP3 Y me lo pongo Cuando estoy por la calle Cuando voy en el autobús Porque cuando llego a casa Muchas veces Lo dejo para luego Y no tengo tiempo Y no sé si he contestado A la pregunta Pero yo así es como lo vivo